Como un niño perdido, en su inocencia emigré Fueron tantas las noches oscuras que con la luz yo siempre soñé Una decisión de tanto sacrificio, de tanto soñar Construí mi edificio, y acabé con el dolor Gota a gota de sudor, y agradecido de mi padre Fue quien me dio la bendición, hasta que a medalla era imposible Ver el destino de mi mapa era invisible La soledad, la frialdad, siempre estuvieron conmigo Siempre con la necesidad, de abrazar los míos La soledad, la frialdad, siempre luchando me abrigo Siempre con la necesidad, de abrazar los míos Es como volver a nacer, aprender otro idioma Es como cambiar el rumbo, a la brula que llega a tu zona Si nunca olvidaste de tu tierra, sobreviviendo a tu propia guerra La soledad, la frialdad, siempre estuvieron conmigo Siempre con la necesidad, de abrazar los míos Como un niño perdido, en su inocencia emigré Fueron tantas las noches oscuras, que con la luz yo siempre soñé Una decisión, de tanto sacrificio De tanto soñar, construí mi edificio Y acabé con el dolor, gota a gota de sudor Y agradecido de mi padre, fue quien me dio la bendición Y acabé el aire imposible, ver el destino de mi mapa era invisible La soledad, la frialdad, siempre estuvieron conmigo Siempre con la necesidad, de abrazar los míos La soledad, la frialdad, siempre luchando me abrigo Siempre con la necesidad, de abrazar los míos Esta canción es dedicada, a todas las personas que como yo un día tomaron una decisión Que marcaron su destino, que emigraron Como Nelson Díaz, como Yeño de Bruce Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!